Hey que tal amigos como están? Espero que estén de maravilla pues yo estoy aquí de nuevo con ustedes echándole ganas Estamos en lo que es parque, es parque España verdad? Y pues bueno aquí vamos a hacer unas fotos pero esta vez con un chavo El es Carlos y el es el modelo del día de hoy Quiero la, es tu primera vez Si es mi primera vez tomando fotos un poco en la pierna pero voy a trabajar y salgando Y es la idea, tu relájate, se tu mismo compa Va a salir chingando a ver Sale? Y pues vamos a aprovechar ahorita, vamos a estar aquí Un rato, vamos a tomar fotos Y vamos a seguir buscando lugares Sale? Mientras ponganse cómodos, relájense y disfruten del video Chao ¡Ahi, car me llamo! ¡Ahi, car me llamo! ¡Gracias! 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 Ya hicimos unas fotos nos agarraron de... de la entrevista lo chido es que pudimos hacer las fotos quedan chidas ahorita vamos para el parque España y allá vamos a hacer la segunda fase y pues terminando la segunda pues ya nos vamos para la plaza a ver si tampoco nos dicen algo si no vamos a tener que hacerlas a la mala vale pues aquí le dejo algo más que tener que utilizar de arreglar de hecho sale bueno entonces le corto aquí sigan disfrutando del vídeo y ¡Jack it up! ¡Muchos amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, pues como ven estamos en un lugar muy infantil Pero aún así quedaron fotos muy chidas ¿Qué onda? ¿Qué opinas? Ah, pues pienso que las fotos quedaron bien Más con la iluminación del salto Sí, ayuda demasiado, me gusta mucho cuando refleja la sombra y hace como que le sirva más la foto ¡Ah, que molestia! Se ve más natural, bueno, a gente no se ve más natural Sí, se ve mucho mejor, como dice él, más natural Vamos a... A engorrar tontito ¿Están haciendo fotos ahí? ¿Qué onda? No sé Desde que llegó un fotógrafo a hacer fotos aquí y pues... ¿Competencia tal vez? Competencia tal vez, sí, sí, sí Pero... ¿De FITIA tal vez? Al parecer, pero vaya muchacho, vaya muchachón No se, no se, pero bueno, cada quien... Tiene su estilo Tiene su estilo Pero bueno, ya vamos a terminar aquí Ya para terminar esto Espero que les esté gustando Que le estén dando menito arriba y compartiendo Nos vemos en un rato, ¡Chao! ¡Gracias! P Che jour Gracias.